shalom soy alfredo levín y el canal es alfredo levín israel y estamos con el hebreo y el hebreo hoy estamos en la segunda clase y la intención es que hagamos clases divertidas entretenidas no sólo esquemáticas no sólo buscar una base técnica sino tratar de que sea algo entretenido algo que sea un pasatiempo que vaya entrando en nosotros como por osmosis y lo que siempre estaré recomendando será el lápiz y papel para ir anotando algunas de las palabras o algunas de las expresiones siempre se puede volver al vídeo o en tal caso de tenerlo e ir anotando las cosas que no son más interesantes así que vamos a entretenernos y vamos a tratar de entender que hay algunos que me dicen es que yo estaba estudiando hebreo bíblico o pastores o padres de iglesia que en definitiva están estudiando hebreo no es que sea hebreo bíblico o no bíblico porque es el mismo que lógicamente un tal eliezer ben yuda y hace más de 120 años se puso en campaña para tomar un hebreo estructurado escrito de la biblia ya sabéis hace miles de años y lo ha adaptado a nuestros tiempos es decir yo puedo leer hebreo bíblico puedo no entender algunas palabras estamos de acuerdo o hay algunas expresiones que son obsoletas o no que pueden tener incluso hasta más de alguna interpretación pero no es la intención lo que yo quiero es que ustedes se conviertan un poquito en esta sensación de ser un poquito más próximos a la biblia un poquito más israelíes así que vamos adelante con estas cosas como por ejemplo el tema de los nombres que ya he visto que algunos me escribieron en el vídeo de ayer que les gustó el tema de los nombres y que por ejemplo hay nombres que están asociados con el sufijo o prefijo él por ejemplo el que es el nombre de dios o uno de los tantos nombres con lo que vamos a encontrar a dios como por ejemplo el shaddai cierto y donde en la traducción por favor atención y anotarlo el shaddai shomer guardián sumer de la tot de let puerta de la tot puertas israel israel ya sabéis quiere decir que he tomado las tres letras shin dalet y hei y yut estas shin dalet y yut me nombran el shaddai he tomado la primera letra ya sabéis de cada una de estas palabras para mencionar a dios el guardián de las puertas de israel así que ya tenéis una traducción más de uno de los nombres de dios y que los ponemos en unas cajitas que se colocan en las puertas de las casas del lado derecho y a la altura de los ojos para recordar que dios está protegiéndonos la cajita puede ser de plástico la cajita puede ser de oro pero dentro le ponemos este rollito con el contenido del libro de deuteronomio en los en el capítulo sexto los versículos 49 esto me va a identificar con que estoy recordando que dios está cuidando la entrada de mi casa y mis puertas esa cajita que se pone en la puerta se le llama mes usa así que ya sabéis otro nombre en hebreo para ustedes que se están haciendo más duchos con el idioma yo quiero una estrellita de david pues no le vamos a llamar estrella en hebreo le llamamos escudo y en escudo la palabra es maguen así que si yo hago estos dos triángulos invertidos es el escudo de david en realidad y no la estrella de david así que si quiero ir a comprar en un negocio un escudo de david o decir que tengo un escudo de david digo que tengo un maguen david atención porque en español ustedes saben que tenéis la cruz roja y que es la cruz roja bueno un sistema de salud pero de asistencia y demás pero en hebreo en israel tenemos la cruz roja tenemos el medio círculo creciente rojo que es simbólico simbólico para los musulmanes la cruz roja para los cristianos y en hebreo que tenemos el maguen david adom adom es rojo fíjate que la palabra rojo mira rojo adom viene asociado con la palabra dam escuchen bien porque es la misma raíz la dam la sangre es roja así que tengo adom y tengo dam y a qué se parece adom y dam al primer hombre que es adam adam el primer hombre y viene asociado con rojo y viene asociado con adam a que es tierra así que tenemos rojo tenemos tierra así que atención a tantos detalles que ya vamos aprendiendo adam a es tierra adam es el primer hombre dam es sangre y adom es rojo así que fíjate que hemos aprendido una serie de cosas asociado con estos detalles pero vamos más adelante vamos a tratar de continuar con otras palabras con otras expresiones como por ejemplo el hecho de saber que ya empecé a hablar con temas de la biblia y querráis saber que la biblia en hebreo hablamos siempre del antiguo testamento le llamamos tanaj la palabra es tanaj tanaj es otra vez estamos tomando la primera letra de tres palabras la primera palabra es justamente el pentateuco y el pentateuco en hebreo se llama torá así que ya tenemos torá torá es el pentateuco son los primeros cinco libros y hoy vamos a aprender los nombres de estos cinco libros el primero de ellos es el de los orígenes el de los inicios que le llamamos en español el génesis pero orígenes inicios en hebreo se dice ver el sheet bereshit después tenemos el segundo libro que le conocemos en español con el nombre del éxodo pues el éxodo en hebreo le llamamos mod mod shem es nombre y si yo hablo de nombre yo voy a decir que me shem shem sheli sheli mío shem nombre shem sheli lo hago en apócope y lo reduzco a shmi así que si yo me quiero presentar diré shmi alfredo así que ya sabéis cómo presentar y ya que estamos hablando de nombre presentado después me lo recuerdan a ver si si les cuento algunas cosas más pero el segundo libro entonces le llamaremos shem 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 sh Así que es como el libro de la llamada. El libro de la llamada, que ya sabéis que lo asociamos con muchas cuestiones en el libro de Levítico, que van directamente relacionadas con muchas leyes. Así que una llamada, veas esto, no seas aquello. Atención, porque nos va a ser muy útil para otras clases. Así que el tercer libro, ya sabemos, Baikra. El cuarto libro se le llama el libro de números. El libro de números no tiene nada que ver con, en hebreo, en hebreo le llamamos Bamidbar, en el desierto. ¿Por qué? Porque asociamos muchas cosas asociadas con el desierto. Bamidbar, en el desierto. Y ya, yendo al quinto libro, pues estamos con el libro de Deuteronomio. Y Deuteronomio es muy curioso, porque en hebreo le llamamos Dvarim. Donde Dabar, Dabar, es una cosa. Shum Dabar, es una expresión en hebreo. ¿Qué te pasó? Shum Dabar, ninguna cosa. Shum. No, shum, shum. Shum. Shum Dabar, ninguna cosa. Shum Dabar, así que, Ya ves, puedes ir aprendiendo palabras mientras vamos asociando con expresiones, que me parece que es muy claro y es muy divertido. Así que, andamos con esto también, con expresiones. Muy bien, así que ya tenemos expresiones, ya tenemos maneras, ya tenemos distintas formas. Así que vamos con estas formas, vamos con estas expresiones y vamos aprendiendo y creciendo. Vamos a tratar algunos temas más, pero ya les quiero adelantar que a partir de la próxima clase, que es mañana, vamos a empezar temáticamente. Quiero que empiecen a aprender en forma directa, asociada con la calle, con las cosas. Entonces le vamos a llamar expresiones o comentarios o charlas que tendrás en un autobús, o en la calle, o el tema o una palabra. Vamos a aprender raíces, porque de la raíz de una palabra, que se llama en hebreo Shoresh, de la raíz, que son normalmente tres letras, podemos armar un montón de palabras. Así que, ya sabéis, hemos hecho un video corto con toda la intención de buscar la manera de entender, en los próximos días, que vamos a desarrollar un hebreo de comunicación, un hebreo de palabras. Recuerden que les dije algunos de él, que Dios, entonces viene Eliazar, el Dios que ayuda, Emmanuel, con nosotros Dios, Rafael, medicina de Dios, Mijael, quien como Dios, y varios otros que le iremos siguiendo. Así que vamos a ir cerrando este video diciendo juntos lo que aprendimos. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. Shmá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos a decir juntos que el pueblo judío está vivo. Am Israel, Am Israel, Hay, y también vamos a estar recordando este último detalle, que juntos venceremos. Yajad, juntos, Hayajad, juntos, Nenatzeach, juntos venceremos. Así que les doy la paz y les digo paz. Shalom.